Idealmente se trató de una organización tan hermética como elitista, cuyos requisitos para integrarla eran, entre otros, medir un mínimo de 1,70 metros, ser menor de 23 años y poder probar su ascendencia aria. Está claro que nos referimos a la temible Justáfel de la Alemania nazi, también conocida como las SS. No obstante, si bien esta fuerza se hizo una fama en torno a lo que fueron estos estrictos requisitos exigidos en su primera época, pronto con el avance de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que empezar a flexibilizar esa dureza característica. Algo que sin dudas diversificó sus líneas tanto en la procedencia de sus soldados, como en sus edades, formación militar y hasta en los motivos de su alistamiento. Pero ¿cómo era realmente la vida de un soldado de las SS en la Alemania nazi? Si quieres conocer la respuesta, quédate con nosotros y acompáñanos a descubrir juntos los detalles que hacían al día a día de uno de estos supuestos combatientes de la élite germánica de entre las décadas del 30 y del 40. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Una de las preguntas más recurrentes que se hace la gente cuando se habla de las temibles SS es si se trataba de personas normales, de fanáticos sádicos, de soldados comunes o de criminales que encontraron una causa común para dejar brotar su verdadero carácter. En este sentido no es fácil brindar una única respuesta. Y esto es por dos razones. Por un lado, como es de público conocimiento, ni bien terminada la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los soldados que sobrevivieron y que no ostentaban un mediano o alto cargo, consiguieron escabullirse en el anonimato o crearse falsas identidades. En fin, empezar de nuevo y esconder su pasado. Por eso es mucho menos lo que se sabe por testimonios directos de efectivos de las SS que de, por ejemplo, combatientes norteamericanos. Por el otro lado, además, están los motivos por los cuales los alemanes que conformaron la Justafel se alistaron en ella. Porque claro, como en todas las otras fuerzas, existieron diversos motivos. Y las SS no fueron la excepción. Si bien existían aquellos que vivían y creían ciegamente en los mandamientos antisemitas del Führer, hubo otros que solo querían el uniforme negro característico por el estatus social y otros que se sumaron simplemente para que nadie pensara mal de ellos. Porque todo buen nazi joven, criado en los valores del Tercer Reich, debía querer formar parte de la mejor fuerza de Alemania. Si no, algo no iba bien. Es por todas estas razones que la vida de un soldado de la SS en la Alemania nazi podía ser muy variada, como casi cualquier otra fuerza que participó de la guerra, desde los que vivieron todo el conflicto desde atrás de un escritorio, hasta aquellos que pasaron fríos crueles y gélidos en el frente oriental. Dicho esto, hablemos ahora específicamente de los integrantes de la Justafel. Y dentro de este campo, de los convencidos seguidores fieles de Adolf Hitler. Gran parte de estos jóvenes ya venían de una niñez marcada por la presencia de los nacionalsocialistas, inculcándoles desde la educación primaria cierta hostilidad para con las razas que no fueran alemanas. De hecho, en varias familias estaba arraigado el pensamiento de que los nazis eran las únicas personas que querían lo mejor para Alemania y que hacían algo para ello. Y en este sentido, muchos de estos niños de la juventud hitleriana, que luego serían soldados SS, participaban contentos de la quema de libros escritos por judíos y otras culturas que degeneraban la alemana. Por supuesto, todo dependía también de a dónde fuesen destinados. Tomemos por ejemplo el caso de Oskar Grunin, quien salió de la juventud hitleriana y fue enviado como SS a ser guardia de Auschwitz. Al llegar lo recibieron con latas de arenque y sardinas, además de ron y vodka, aparte de las habituales raciones de pan y salchichas de la justafel. En tanto que su trabajo rápidamente se transformó en rutinario e incluso hasta entretenido. El campo principal de Auschwitz era como una pequeña ciudad, describió Grunin. Tenía sus rumores, tenía una verdulería donde se podía comprar para hacer caldo, había una cantina, un cine y un teatro con funciones periódicas. Hasta había un club deportivo del que yo era miembro, y bailes, todo diversión y entretenimiento. Asimismo señala que de lo más positivo que se llevó de su experiencia allí fueron sus camaradas. Había mucha gente que trabajaba allí que no era tonta, eran inteligentes, señaló y añadió. La vida en Auschwitz me llevó a forjar amistades que aún hoy recuerdo con alegría. Con respecto al trabajo que se hacía allí, en otras palabras, al exterminio de judíos, Grunin afirmó que si bien estuvo masivamente influenciado por la propaganda nazi, él hizo lo que consideró correcto en aquel momento, eliminar al enemigo. Otra experiencia de vida muy distinta, también dentro de las SS, fue la del holandés Hendrik Bertun, quien se unió a sus filas a finales de 1940. En aquellos años, para los jóvenes de otros países europeos con orígenes arios, aún en territorios invadidos por los nazis como Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca y Bélgica, Alemania era el futuro del continente, el estandarte contra el bolchevismo. Y formar parte de las SS era pertenecer a la élite de ese movimiento. Además, por supuesto, de salvarse de trabajos forzados, problemas legales y garantizarse dos o tres comidas al día. Es decir, en otras palabras, que la ideología política del nacionalsocialismo no era el motor principal de su adhesión. No obstante, muchos de ellos no encontraron la aventura y los ansiados placeres de la élite, y en cambio, fueron enviados al sufrido frente oriental. «No nos encontramos con los laureles de la victoria, sino con lodo, piojos, frío polar y muerte», expresó Bertun. Era sin dudas un día a día de miedo constante y desgaste en el que la amenaza era doble, el invierno y los ataques soviéticos. Aquí es, en gran medida, en donde se explica el porqué de que las SS comenzaran a relajar sus estrictos requisitos de reclutamiento. Las innumerables e inesperadas bajas ocasionadas en la campaña contra la Unión Soviética hizo que la Alemania nazi en general tuviera que sumar hombres a sus filas que, en otras circunstancias, no habría aceptado. Y la elitista Justafel no fue la excepción, de priorizar a los alemanes de ascendencia aria, a los mencionados países con raíces arias, hasta llegar en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, a sumar a personas que apenas hablaban alemán con orígenes tan diversos como España, Francia, Croacia, Bosnia, Latvia, Estonia, Finlandia, India y Asia Central. En definitiva, como en tantas otras fuerzas, la vida de un soldado SS durante la Segunda Guerra Mundial dependió fundamentalmente del lugar a donde fue destinado. Y lo hemos visto con sendos ejemplos. Lo que sí es cierto es que tanto el elitismo como la crueldad que se le atribuyen exclusivamente a la Justafel fueron más producto de la propaganda que otra cosa. Algo que, por supuesto, no exime para nada de la culpa relacionada a los atroces crímenes que sí cometieron. Así vamos llegando al final del video y es momento de que tú asumas el protagonismo. Por eso te preguntamos, ¿crees que el factor político ideológico es importante para el mejor desempeño de un soldado en batalla? En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, nadie podría haber imaginado que la Unión Soviética consiguiera formar una fuerza militar lo suficientemente preparada para hacer frente al temible ejército de Hitler. Sin embargo, luego de atravesar adversas circunstancias, millones de tropas impusieron su honor para dejar atrás las dificultades y defender su patria. No solo fueron capacitados con un precario entrenamiento, en el que solo disponían de cañones y tanques de madera, sino que también debían poner su vida en riesgo para conseguir tan solo una ración de alimento. Estamos hablando del Ejército Rojo y de la ardua vida que llevaron sus miembros durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuáles fueron las duras condiciones que tuvieron que soportar los efectivos soviéticos que enfrentaron al nazismo? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de cómo era la vida de los soldados del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En el año 1917, Rusia, aún gobernada por los Ares, transitaba lo que se conoció como la Revolución Rusa. Para ese entonces, dentro del área de defensa, las autoridades locales contaban únicamente con la Guardia Roja, una milicia conformada por campesinos y obreros armados, afiliados al Partido Comunista. Un año después, luego de iniciada la Guerra Civil Rusa, el gobierno decidió crear una fuerza militar, la cual tenía como objetivo ser permanente y contar con personal destacado para su función. A esta organización se la llamó Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, y fue dirigida en sus comienzos por el comisario del pueblo, León Trotsky. Si bien contaba con la base de lo que supo ser la Guardia Roja, fue profesionalizada con una organización militar efectiva, se le sumaron reglamentos, diversos rangos y se aplicó la más estricta disciplina marcial. Con el fin de formar un ejército numeroso, el gobierno decretó el entrenamiento militar obligatorio para aquellos hombres que no emplearan mano de obra asalariada. A su vez, para ese entonces, los integrantes de dicha milicia tenían como requisito excluyente ser adeptos ideológicamente al régimen bolchevique. Sin embargo, en busca de una milicia que pudiera superar a la Guardia Roja, varias decenas de oficiales y suboficiales de lo que supo ser el ejército imperial ruso fueron reclutados para ocupar cargos jerárquicos dentro de la nueva fuerza militar. Luego de tres años de su creación, el Ejército Rojo no solo contaba con 50.000 oficiales de la antigua organización militar, sino que también fundó escuelas de formación de oficiales, las cuales prepararon a nuevos jóvenes para dicho rango. Tiempo después de la creación de la Unión Soviética, entre el año 1925 y 1933, las filas dirigidas por Trotsky lograron incorporar una gran cantidad de miembros del Partido Comunista y sumaron un importante número de comandantes graduados en academias militares soviéticas. En la previa a la Segunda Guerra Mundial, Josef Stalin, máxima autoridad soviética por aquel entonces, dio inicio a la Gran Purga, que se prolongó entre los años 1936 y 1938. Dicho proceso consistió en la represión, persecución y asesinato de personas pertenecientes a distintos sectores de la población. En el marco de dicha masacre, el Ejército Rojo disminuyó notoriamente sus tropas al sufrir la muerte de tres mariscales, más de 200 generales y miles de oficiales y suboficiales. Una vez iniciada la Segunda Guerra, las filas soviéticas se encontraban altamente debilitadas. Durante la invasión alemana, el Ejército Rojo no pudo evitar una gran cantidad de derrotas consecutivas en distintos combates. Fue en ese entonces que se realizó un contundente llamado a la población para nuevamente formar una fuerza militar que se encontrara preparada para luchar en una contienda de gran magnitud. Dicha convocatoria no solo incluía a hombres, sino que también las mujeres podían formar parte de las tropas. De esta forma fue que se destacó un gran número de aviadoras y francotiradoras. Tal era la necesidad de incrementar el cuerpo militar, que incluso una gran cantidad de adolescentes no tuvo otra opción que la de pisar un campo de batalla. Cabe destacar que el rango etario para ser parte de la milicia soviética era de entre 17 y 55 años, considerablemente superior al del ejército estadounidense, que solo permitía a hombres de 18 a 35 años. Respecto al entrenamiento recibido, podemos afirmar que no contaban con las capacitaciones necesarias para enfrentarse al peligro alemán. Tal era la urgencia de contar con nuevos efectivos que estén listos para luchar, que las condiciones no fueron para nada ideales. La formación que recibían era sumamente básica y era normal verlos entrenar con cañones de madera o tanques de cartón, simulando ser los que usarían para atacar al enemigo. Luego de realizar el entrenamiento, las condiciones no eran mejores. La negativa de Stalin a planificar una guerra defensiva provocó que las tropas no contaran con una posición segura. No es un dato menor que ningún efectivo contaba con chalecos antibalas, lo cual suponía un enorme riesgo para su integridad física. De hecho, muchos eran los soldados que, por miedo a morir, terminaban huyendo del campo de batalla. Por otro lado, la llegada del alimento también tenía su costado conflictivo. La tarea de trasladar las calderas de comida estaba encomendada a los mismos efectivos y debían hacerla delante de la línea de frente. Es por eso que solo podían prepararlos por la noche o por la mañana, para evitar que el humo se convierta en un gran delator de sus posiciones. Su alimentación estaba compuesta por pan, avena, grasas combinadas, manteca de cerdo y sopa de vegetales en abundancia. También contaban con tabaco y fósforos. Durante las últimas horas del día disponían de pequeños momentos de recreación, los cuales les permitían quitar sus mentes del horror vivido horas atrás. Para ello contaban con instrumentos con los que tocaban música tradicional rusa, la cual acompañaban con el canto y bailes típicos. A su vez, respecto a los momentos de distensión, Christian Thiel, fotógrafo que creció en la ciudad alemana de Erkner, ocupada por el Ejército Rojo, declaró que «Cuando se quitaban los zapatos, reíamos hasta más no poder, porque en vez de calcetines, llevaban trozos de tela en los pies». Por otra parte, respecto a su comportamiento, remarcó que siempre fueron amables. En sus espaldas, los miembros del Ejército Rojo llevaban aproximadamente 24 kilos de peso, los cuales estaban repartidos entre raciones de comida, armas, municiones y distintas prendas de vestir. A modo de curiosidad, no podemos dejar de mencionar un objeto que se convirtió en emblema de la guerra. Dicho elemento era ni más ni menos que la pala. Luego de que el Ejército Soviético cesara su avance, los comandantes dieron la orden de cavar agujeros profundos para garantizar la protección ante el enemigo. Tan importante fue dicha herramienta, que aquellos pozos se convirtieron en sistemas sofisticados de trincheras conectadas. A su vez no solo sirvieron como refugio, sino que de alguna manera se convirtieron en sus hogares e incluso les sumaron baños, clubes y bibliotecas. Según Brandon Schechter, escritor del libro The Staff of Soldiers, este fue un espacio importante no solo para librar la guerra, sino para que todo el pueblo soviético se reuniera y aprendiera uno de otros. Durante el transcurso de la contienda, el Ejército Rojo logró sobreponerse a las dificultades y formó una fuerza militar sólida y entrenada. En el año 1945, al finalizar la guerra, se supo que dicha milicia vio pasar por sus filas cerca de 35 millones de efectivos y que sufrió la muerte de aproximadamente 11 millones, lo que significó un porcentaje altísimo. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que las malas condiciones iniciales fortalecieron a los soldados del Ejército Rojo y los formaron para iniciar su camino hacia la victoria? Luego de la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de Europa quedó completamente devastada, especialmente en su aspecto económico y político. Esto dio pie a que cada nación construya una nueva identidad cultural que en la mayoría de los casos giró hacia una postura nacionalista, defensora de los valores más conservadores y admiraba un pasado glorioso casi mitológico. En el caso de Italia, la ideología que se vio infundida por estos valores fue el fascismo, comandado por el maestro de escuela Benito Mussolini, quien dotó a su partido del símbolo de los gladiadores de la antigua Roma, el Fallo, un hacha de madera y metal que dio nombre al movimiento. Pero el Duce, como lo llamaban sus seguidores, no hubiera llegado a ningún lado sin la enorme fuerza de choque que sirvió como su guardia pretoriana personal, además de ejército privado, que facilitó su acceso al poder. Estamos hablando de la Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional, conocidos popularmente como los Camisas Negras, a raíz del uniforme que vestían, el cuerpo paramilitar del partido fascista que acompañó a Mussolini desde el periodo de entreguerras hasta 1945 con el fin de la Italia fascista. Estos hombres no solo fueron el puño de hierro que el Duce utilizó para someter a su país, sino que tanto su disciplina y organización como su brutalidad a la hora de enfrentar a los opositores fueron un ejemplo para otros movimientos paramilitares de Europa, siendo los más famosos los Camisas Pardas de Hitler. Acompáñanos en este nuevo episodio de Historia Militar. En 1919, Italia era un país profundamente convulsionado y dividido. La Primera Guerra Mundial había causado estragos en la economía de toda Europa, al mismo tiempo que un aumento extremo en la pobreza, especialmente dentro de los sectores campesinos y de trabajadores industriales, llevó a una propagación muy rápida del comunismo. Aunque perteneció al bando vencedor, Italia fue completamente ignorada en cuanto a sus demandas en el Tratado de Versalles y su victoria le trajo más pérdidas que ganancias a largo plazo, lo que dejó a la mayoría de la sociedad insatisfecha con sus aliados. Mientras tanto, la Revolución Rusa abría las posibilidades de que un nuevo tipo de gobierno se estableciera en los países empobrecidos, tras el conflicto más grande de la historia moderna hasta la fecha, y esto generó grandes tensiones entre los sectores más conservadores y los nuevos movimientos radicales. Fue en este contexto que un joven maestro de escuela y militante del Partido Socialista Italiano, que además tenía vínculos con el sindicalismo, comenzó a alimentar el fuego que latía en el rencor de la gente. Benito Mussolini se alejó de la ideología comunista durante la Primera Guerra, pero no abandonó las formas propagandísticas que había aprendido dentro de la doctrina marxista. Utilizando los nuevos modelos políticos, decidió tratar al pueblo italiano como una gran masa necesitada de un líder fuerte que la llevara a un futuro próspero, y consideró que ese futuro realmente estaba en un pasado glorioso, la antigua Roma, el máximo exponente del poder que supo tener Italia. Así creó el fascismo, que utilizó el fallo, un hacha de madera que utilizaron los gladiadores en el Coliseo, como símbolo que recuperaría la fuerza perdida de su país. Pero Mussolini no podía llevar a toda una nación a la gloria él solo, y es aquí cuando entran en juego sus más fieles seguidores. Durante sus primeros años, el Duce había sumado una buena cantidad de personas que creían en sus ideales y que querían formar parte del fascismo, ese nuevo movimiento que aseguraba el regreso de la Roma de las leyendas para redimir a un pueblo empobrecido por los aristócratas y utilizado por los comunistas. Con el tiempo, ese pequeño grupo de fanáticos fue creciendo hasta que en 1919 sumaban casi 100.000 personas. Mussolini los llamó las escuadras, en referencia a las guardias pretorianas que protegían al César en la capital. Pero para 1922, cuando el Duce decidió marchar sobre Roma para reclamar el poder, se los renombró como camisas negras. Fue justamente durante esta enorme movilización que los camisas negras demostraron su músculo. Habían llegado a ser más de 200.000, habiendo duplicado su volumen en tan solo tres años. La marcha sobre Roma de 1922 fue el ejemplo perfecto de cómo se comportaban los camisas negras y demostró que su extrema violencia no tenía límites. Durante tres días, los seguidores de Mussolini golpearon, torturaron, fusilaron y colgaron a todos los comunistas que encontraron en su camino. Recordemos que estas personas eran civiles que formaban parte de una milicia que aún era ilegal y que con suerte habían pasado por el servicio militar obligatorio. Hasta la propia policía y los carabineros le temían a los camisas negras que se movían en grupos o escuadras como regimientos romanos e impartían lo que ellos creían que era justicia por mano propia. Cientos de comercios, imprentas y bibliotecas fueron quemados bajo sospecha de propagar la ideología marxista. Aquellos que se oponían eran apaliados hasta la muerte o colgados por el cuello de faroles y caños en las gasolineras para luego ser apedreados ya sea en vida o post-mortem. Cuando Mussolini alcanzó el puesto de primer ministro, los camisas negras recibieron el estatus de milicia oficial que respondía tan solo a las órdenes de su comandante en jefe, el Duce. En cuanto a su conformación militar, la milicia voluntaria para la seguridad nacional se organizó siguiendo los estándares de la antigua Roma. Su componente más pequeño eran las escuadras, que se organizaban de tres en tres para generar distintos escalones hasta los cuerpos más grandes, mayormente regionales, llamados zonas o divisiones. De esta manera, tres escuadras conformaban un manípulo, tres manípulos, un cohorte, tres cohortes, una legión y así hasta el cuerpo mayor. Tanto los nombres como la forma de organizarse fueron tomados directamente de las prácticas militares romanas. El liderazgo estaba prácticamente reservado a Mussolini, quien, además de comandante en jefe, ostentaba el cargo de primer cabo de honor, puesto que compartió a partir de 1937 y de manera simbólica con Adolf Hitler, a quien el Duce nombró cabo honorario como una muestra de afecto y de su alianza al nazismo. Los camisas negras también participaron en la Segunda Guerra Mundial, con aproximadamente 340.000 hombres enviados a participar en distintas misiones, aunque el rendimiento general fue pésimo, particularmente durante la campaña en Grecia. Allí se envió un gran cuerpo de camisas negras de unos 100.000 soldados divididos en 56 batallones. Al menos la mitad fue destruido y el resto debieron ser fusionados en 10 batallones sobrevivientes. Pero aún peor fue su actuación en la invasión a la Unión Soviética, donde apoyaron el avance de los alemanes. Cerca del 60% de los soldados italianos murieron y más de 10 batallones fueron barridos completamente. Lo cierto es que los camisas negras jamás fueron buenos soldados, sino una suerte de bravucones locales que ejercieron todo tipo de violencia sobre la población italiana, hasta el punto que el propio Mussolini los obligó a ser menos hostiles a partir de 1935. No obstante, no lo logró. Pese a que el deseo de los camisas negras era eliminar a la amenaza comunista de Italia, realmente su sadismo contra el pueblo no hizo más que empeorarla. Para finales de la Segunda Guerra, los camisas negras que no habían muerto en combate se enfrentaban a las guerrillas partizanas en Nápoles y en las ciudades. Los cazadores se convirtieron en presas, que fueron perseguidas sin piedad por aquellas personas cuyas cabezas habían sido pisadas durante décadas por las botas del fascismo, poniendo un fin a la historia de una de las milicias civiles más brutales que haya visto Europa. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.